hola bienvenidos a mi curso de métodos matemáticos hoy nos toca conversar un ejemplo de lo que es la representación matricial de un operador en distintas bases eso es lo que nos toca ahora la agenda que vamos a seguir va a constar primero de utilizar el ejemplo de los operadores de paul ya vamos a ver qué es luego mirar varias representaciones de esos operadores en varias bases las bases van a ser ortogonales y cómo se transforman operadores de las distintas bases o de las distintas representaciones matriciales finalmente esos operadores las matrices que van a transformar a nuestros operadores también se utilizan para transformar vectores y eso es parte de lo que vamos a ver lo primero que estamos identificando es tres operadores con la siguiente expresión está primero el operador sigma z que tiene esa acción sobre una determinada base la base es estos vectores es decir sigma z actúa sobre más y sobre menos de una determinada manera más aún más y menos son autovectores de sigma z por eso aparece acá lo que veíamos como el autovalor el autovalor de sigma z en la base de sus autovectores más y menos es uno y menos uno luego está sigma x que también tiene sus autovectores con unos autovalores correspondientes esos son estos vectores también tengo que lambda más x es igual a uno y lambda más lambda menos x es igual a menos uno y luego para finalizar tenemos quién es sigma y y ocurre lo mismo es decir tengo un conjunto de autovectores y como hemos visto esos autovectores forman base y esas bases además son ortogonales y eso es exactamente lo que pasa acá esta es la base más menos que la puedo representar en la base canónica la puedo asociar con la base canónica esta que está acá es la representación de más menos x pero expresado como una combinación lineal de la base por eso aparece acá los vectores más menos que están sumados y restados y a su vez y este es más interesante está los autovectores de sigma y y los autovectores de sigma y cuando lo expreso en la base más menos es decir en la base de autovectores de sigma z lo que tengo es eso que ustedes ven acá con una una importante acotación es que tengo uno de los autovectores uno de los de las componentes de esa expresión de sigma y que en términos de la base más menos es compleja es decir esa componente menos y en este caso y más y en este caso me va a dar la siguiente situación cuando yo calculo cuando yo lo que hago es encuentro cuál es la forma lineal asociada con esos autovectores pues sencillamente lo que tengo es esto esta es la forma lineal asociada de más x esta es la forma lineal asociada de menos x y cuando me topo con cuál es la forma asociada me doy cuenta de algo que habíamos visto pero siempre como estamos trabajando con componentes reales se nos olvida es que yo tengo que conjugar de acá de el vector a encontrar su forma tengo que conjugarlo y como ahora lo estoy expresando en términos de esta nueva base pues sencillamente uno de esas componentes es un número complejo y tengo que conjugarlo es decir tengo que cambiarle su parte imaginar y eso es lo que estoy haciendo esas bases son como lo vimos en el capítulo digamos de autovectores esa base es necesariamente son ortogonales fíjense qué bonito está expresado está expresado acá en donde mis vectores más y menos son ortogonales si yo hago el producto interno más con más me da 1 si yo hago el producto interno más con menos me da 0 y lo mismo pasa para el caso de sigma x y lo mismo pasa para el caso de sigma y es los autovectores los vectores base me dan esa situación y más aún ahora yo puedo construir la expresión de esos vectores y qué me lleva a mí a utilizar eso bueno sencillamente que ahora voy a calcular cuál es la expresión de sigma z la representación matricial de sigma z en la base más menos pero en la base más menos sigma z es su autobase es la base de los autovalores con lo cual yo lo que tengo acá es esta expresión tan bella que es diagonal la cosa se hace un pelo más compleja si yo ahora quiero expresar sigma x en términos de dos bases una base que es la que teníamos antes más menos y la autobase que es la base de autovectores bien si yo lo que quiero es la expresión de sigma x en esa base pues sencillamente lo que tengo que hacer es esto sandwich pero yo no sé cómo actúa sigma x sobre más menos yo sí sé cómo actúa sigma x sobre más x y más y esto que vimos acá entonces yo tengo ahora que expresar mi más y mi menos mis vectores que son los autovectores de sigma z los tengo que expresar en términos de la base que yo sí sé cómo actúa sigma x y eso es exactamente lo que apareció acá este que está acá en donde yo lo que es reexpresé unos vectores en términos de los otros porque todas son bases sigma sigma o sea el el más menos x el más menos y y el más menos todos son bases y yo puedo expresar una base en términos de otra lo mismo pasa con y lo mismo pasa con y cuando yo actúo la transformación es sigma x sigma x actuando sobre este yo sí lo conozco y sigma x actuando sobre este y eso es lo que me da esto y de la misma manera obtengo esto y ahora hago efectivamente los productos de cada uno de esos vectores que yo sí sé cómo funcionan y obtengo esta representación ¿De acuerdo? si a mí se me hubiera ocurrido hacer calcular la representación de sigma x ahora en la base de sus autovectores estos son sus autovectores en ese caso lo que tengo es lo que yo sé que voy a obtener que es esta matriz que es una matriz diagonal ahora como hemos visto la traza y el determinante no dependen de la base es el vínculo es el ADN que me emparenta una representación matricial de un operador con otra representación matricial del mismo operador y eso es lo que obtengo si yo calculo la traza de mi sigma x en su representación más menos o si calculo la traza de sigma x en la otra representación ambas me van a dar el mismo valor cero es decir eso me permite a mí eso lo sabíamos que la traza es independiente la traza es invariante bajo cambios de base de una representación matricial del mismo operador a otra representación matricial del mismo operador ah lo otro que es importante señalar que yo estoy obteniendo estoy obteniendo una de esas representaciones es autoadjunta claro si yo acá conjugo y traspongo me da lo mismo en esta representación que en esta representación de acuerdo ahora como yo puedo transformar representaciones es decir yo conozco una representación y conozco las dos bases puedo yo pasar de una representación a otra sí y lo hemos hecho y lo vamos a hacer yo voy ahora a mostrarles tengo esta representación y lo que estoy haciendo acá es mi representación matricial tilde porque no hay de alguna manera voy a convertirla en mi representación matricial del mismo operador sin tilde la representación matricial como lo hemos visto es el sándwich de mi operador en la base es decir yo agarro mi operador y lo sanducheo con la base que yo quiero expresar ese operador y aquí hago lo mismo y puedo hacer lo de siempre yo puedo ahora esta representación matricial que es la de tilde convertirla acordarme que cuando yo introduzco esto lo que estoy introduciendo es el operador identidad y cuando yo introduzco esto lo que estoy introduciendo es el operador identidad con lo cual acá va ese operador de identidad y acá va ese operador de identidad pero ese operador de identidad llevará un pedazo a la representación matricial y este está emparentado con este y este que está acá es el que yo tenía de manera original y voy entonces a encontrar esta cantidad y esta cantidad que son las matrices que me permiten a mí transformar mi operador en mi operador y esas matrices que representan las matrices de productos internos miren acá de las dos bases y yo voy a tomar los vectores de una base y voy a hacer sus productos internos con los otros vectores de la otra base y construyo estas matrices y aquí las tienen fíjense yo estoy aquí haciendo vamos a tener un poquito más cuidado estoy haciendo el producto de mi base más menos con mi base más x menos y esto que está acá me termina dando la matriz de transformación que ahora yo puedo flanquear mi representación matricial y poder irme de una representación matricial a una representación matricial con las matrices de productos internos que tienen un añadido es que la la matriz transformada es decir esta matriz esta matriz esta matriz esta que está acá esta matriz va a ser la inversa de esta matriz y y ustedes podrán sacar esa cuenta y la van a hacer pero vamos mucho más allá esas mismas matrices de transformación me transforman vectores y sencillamente porque también vimos que para transformar las componentes de un vector yo lo que tengo que hacer es transformar los vectores y eso es lo que hago acá si ustedes se dan cuenta si ustedes se dan cuenta mi vector a puede expresarse como una combinación lineal en una base o igual la misma una combinación lineal distinta en otra base pero es el mismo vector porque el vector es una cantidad geométrica que no depende de la base tiene una expresión distinta en cada una de las bases cuando yo hago eso yo puedo ahora pensar que si yo lo puedo hacer con un vector lo hago también con mi base es decir cada vector base va a poderse expresar como combinación lineal de las otras bases que fue exactamente lo mismo que yo hice con los más y los menos en el caso anterior y eso es lo que está acá esta es mi base sin tilde y esta es mi base con tilde y estas cantidades que están acá y estas cantidades que están acá son los números que como tengo varios vectores lo estoy etiquetando con el índice i y aquí está el índice i cuando yo cambio el índice i me va a cambiar el número y eso lo vamos a ver ahorita y esto que está acá el índice j lo que está haciendo es sumándose utilizando la notación de Einstein con los vectores base acto seguido pues sencillamente hago lo que estaba haciendo y ahora ahora me doy cuenta que mi vector mis componentes sin tilde yo lo que tengo que hacer es multiplicarla por la matriz de transformación y obtengo y obtengo mis componentes con tilde el ejemplo numérico lo tienen acá supónganse que yo me invento este vector que es 5 e1 4 e2 por lo tanto como e1 más menos estaba en la base canónica como lo vimos allá pues sencillamente este es mi vector y ese vector viene ahora operado con esta matriz y cuando hago la multiplicación obtengo este vector exactamente lo mismo que le había mostrado acá finalmente lo mismo que dije arriba es lo que mantengo ahora que es este es mi vector amarillo este es mi vector sin tildes y este es mi vector con tildes saquen la cuenta y les va a dar eso que les estoy poniendo finalmente yo les dejo unos ejercicios que es cómo pueden ahora representar las distintas matrices en las distintas bases lo conversamos en clase que es muy son